Música Un día que voy con Cheo Feliciano aquí por el estado Nosotros habíamos hecho nuestras maldades aquí, habíamos criticado Esas maldades, Pepe, de la época Maldades, este... Inocentes Que como la mentira piadosa tiene un objetivo bueno Son maldades que se parecen a las mentiras piadosas Y vos y yo por allí, escondidos así con yo Digo, Cheo, agáchate que nos pueden joder ahí Había una barrita de vergado ahí en la... Perdón, no era la palabra esa la que yo iba a decir Pero bueno, había una barrita de demonios ahí en la esquina Y yo dije, Cheo, échate para allá Alguien, no sé si por el caminado de Cheo Porque Cheo es como un halcón, no sé No sé si por la... El caminado de Cheo ¡Ey! Ese que va allá no es Cheo y Abel Y el... Nosotros oímos la voz Y Cheo no esperó que lo reconociera En Puyo a correr ¡No, ojalá! Viste, Cheo, tarde o temprano Nos tenían que descubrir en la jugada Mejor es que corra Tengan cuidado, señor Porque es mejor que digan Aquí corrió que aquí murió Sí, sí, es mejor salir corriendo Cada quien tiene derecho Ustedes no crean estas vainas Que nosotros manejamos aquí en ese sentido Tengan... Resérvense el derecho a creer Yo creo que una buena dosis de escepticismo es buena, Pepe Porque uno no puede tragar todos los amas Ah, sí La vaina del testeo va en serio La vaina va en serio Es más, hoy escuché por radio A nivel internacional Que hay restaurantes que están dando el 5% de descuento Si dejas el celular a la entrada del restaurante Para que realmente la hora de la comida sea una vaina dedicada a la comida Porque hay gente que está comiendo y ni siente el sabor ni nada Y sigue testeando Ya los restaurantes quisieran Y están incentivando a la gente para que dejen el celular a la entrada Pero alguien respondió Dijo, no, yo daría el 10% para que me dejen entrar el celular ¿Cómo será? De la adicción de fuerte, Pepe Por eso es que se está perdiendo la buena conversación No solamente en Barranquilla, en el mundo No, y como la vaina es seria Yo personalmente no me meto con eso Yo tengo pavor de enfrentarme a las vainas que están de moda Te vuelves pesado Pero la vaina del celular está cogiendo una Digamos Está incentivando el aislamiento Y está asocializando a la gente Nos estamos volviendo asociales ¿Tú sabes lo que está pasando en este momento en mi casa? Ajá Tengo dos sobrinos que vinieron de Bogotá Y está mi hijo también Cada uno en un cuarto Y no hablan Testean Oye, el uno está en la sala El otro está ahí Y están testeando No, eso es exageración O sea, ya Una vaina del celular Una vez con Hace poco Hace como tres semanas Fuimos al cumpleaños De la hija de mi papá Son como de 16 años más o menos Y todos estaban con su celular Y no hablaban casi Sino todos hablándose por ahí Pero se tienen enfrente Lo que pasa es que por ahí Puedes decir Mirale la corbata al otro Él cree que se ve bonito Con los zapatos esos Sí, entre La misma gente que está aquí Le mamá un gallo Le mamá un gallo al abuelo Pajoder al abuelo mío Pajoder con esa camisa Que parece a Messi Y tal, una vaina así Mirale el bigote Mirale el bigote El perrateo por el texto y tal Y se vacilan Y nadie sabe lo que están diciendo Y se ríen Y de pronto De quieto Usted que está riendo Y si no están hablando Pero están testeando Y todo eso Bueno, en total Yo, si antes era el revecino Revecino o jeringón En el banco Matalena Un viejito Estaba ahí con una botella de whisky Y los perros hablaban al revés El joven Ya bote Kiwi Y tal Para robársela Y el viejo dijo Yo también decía Hablaba Cójala Para que a tú la muñequera El viejo entendía Ese era el twitter de antes Ese era el twitter de antes El revecino O el jeringón El pin Bueno, estaba hablando de la De la tecnología Si eso ocurre con el celular El celular Ha llegado Realmente para quedarse Y cada vez Va más allá del testeo Porque te ofrece Una multimedia fabulosa Cámara sofisticada Sonido Imágenes Chat Teléfono Y una cantidad de servicios Que es muy difícil Y a lo mejor De pronto sale Alguna aplicación Para que hagas el amor Con el celular A lo mejor Alguna vaina Inventan Yo recuerdo Cuando hace unos Un celular inflable Cuando hace unos Yo no sé Que se lo convierte En algo Un celular inflable Hace Hace Una vaina va a salir ¿Ve qué te lo digo? ¿Ve qué te lo digo? Hace unos 7 o 8 años ¿Te acuerdas? Que yo era absolutamente Rehacen de usar el celular No quería Yo decía No, a tener un celular Es tener el celular Por cárcel Oye, yo no quería Y nunca lo compré Y resulta que Me iban a operar Y se presentaron Mis hijas aquí Y me dieron el celular Yo todavía Le envenenaron Pepe Porque después ya no puede Renunciar a la vaina Lo que pasa es que Pepe En esa época Apenas tenía 7 motivos Para decir que no Ya tiene 9 motivos Para decir que no Ahora tengo 2 celulares Mira Pepe Esto que dijo Tim Ahora me hizo recordar Un narrador de béisbol Aquí dijo Va a ser llenas 3 indios en cada esquina Y dice Don Benedito Si da un horrón Entran 10 carreras 3 indios en cada esquina Pero es una buena también Lo que pasa es que Es de mi colega Campo Elías Terán Y me queda pesado Contarla Pero es cierto Campo Elías estaba Estaba narrando Un partido de béisbol En Santa Marta Oye pero estaba doblando No lo estaba narrando Y entonces resulta que Haber Leal pegó un foul ball Foul ball De esos largos que parece Y entonces Campo Elías Lo dio como un honrón Y tuvo el partido Hasta el final Y al final del partido Dijo Bueno Anularon el honrón De haber Leal Por eso le pasó Eso le pasó al campeón Por eso fue que Tuvo el problema Con RCN Que lo demandaron Que él transmitió La serie mundial Pero lo tomaba La señal de ESPN Y en ESPN Repitieron un horrón De barrimón y el honrón De barrimón y el honrón De barrimón y el honrón Gracias de la pizza ¡Gracias!